por el camino, en la trayectoria que hicimos, pero en la realidad me siento contento de estar nuevamente aquí en Colima un orgullo, una satisfacción muy grande por este lugar a quien pues hace mucho tiempo, no mucho tiempo, sino que estuve aquí ensayando yo con un grupo y hice buenas amistades, buenos amigos y siempre nos ha recibido con muchas ganas, con muchos deseos y siempre han apoyado al grupo, les agradezco bastantemente de antemano En esta ocasión, ¿qué material han dado a conocer? Además que es un material nuevo, ¿no? Sí, estamos ofreciendo lo más nuevo, lo más reciente de los Yonix y les quiero decir que nos entregamos de cuerpo y alma a hacer este disco, estas canciones con todo el cariño, con todo el orgullo que nosotros le ponemos, sobre todo siempre pensando en el público, ¿no? que es el más importante, es el que dice sí y es el que dice no posiblemente al rato que estemos tocando vamos a tocar algunas de las canciones para que ustedes nos califiquen, ustedes nos digan si están bien, si no para buscarle por otro lado pero la verdad, sí, sí nos hemos entregado cuerpo y alma y espero que les guste este nuevo material Bueno, ya vimos el video de dos cosas, dos problemas Dos problemas Aparte de este, ¿están trabajando en algún otro nuevo? No, yo, bueno, estamos haciendo todas las canciones con el, pensando, siempre me ha gustado primeramente, me llevo mucho tiempo en escoger el material me gusta mostrárselo a los compañeros, a mis amigos prácticamente me han olvidado muchísimo, han sido base fundamental para que esto salga como, como todo lo que hacemos los yonics, ¿no? la verdad, este, me ha gustado muchísimo, siento que es uno de los mejores discos, material que hemos sacado y esperemos les guste, como dije antes, a todos ustedes Oye, ¿cómo diferenciar los yonics de repente? Por ahí se presentan diferentes yonics y se dicen originales sabemos pues que es original que tú eres por, los yonics es por yoni jaiba pero para los grupos que se hacen pasan por yonics Pues ojalá todo llegue a su tiempo, ¿no? Yo, efectivamente me habían quitado me habían quitado mi registro, ya lo recuperé Entonces esas personas que se dicen llamar auténticos que demuestren que efectivamente son ellos legítimos y el que anda por aquí que demuestre cómo consiguió ese registro, cómo lo consiguió si fue que yo se lo di o qué hizo para poder apoderarse de ese nombre y que compruebe Yo ya lo tengo, yo ya lo tengo, sí efectivamente me lo devolvieron con mucho trabajo, mucho esfuerzo pero al final de cuentas me dieron la razón ¿Y no te ha afectado de repente que se presente en otro grupo con el mismo nombre? Pues la verdad, te voy a decir una de las cosas cuando nosotros empezamos el grupo con los que empezamos yo siempre he estado lidereando el grupo yo siempre he estado enfrente desde el principio que empezamos los yonics y pues a raíz de eso viene mi nombre, ¿no? y siempre dije que cuando esto terminara que nadie usara el nombre que el nombre quedara muerto y la verdad es una vergüenza ¿Por qué? Porque siento que engañamos al público ¿Por qué? Porque uno se presenta con un nombre el mismo nombre entonces uno dice ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Ahora nos tenemos que identificar Johnny Aibar los yonics de Johnny Aibar José Manuel Zamacona la verdad, la verdad, eso a mí no me gusta no me gusta nosotros, yo resisté el nombre y le hice el favor a mi compadre José Manuel que en paz descanse de ponerlo porque fuimos los dos que quedamos a los demás se liquidaron nadie habla de eso pero los demás se liquidaron y quedamos José Manuel y yo nada más somos los únicos que tenemos el derecho de usar el nombre El hijo también ya no puede ser yonics porque hay que ponerse su nombre y agregarle yonics para que no confunda la gente pues está confundiéndolo porque es el apellido de su papá y se llama igual que su papá pero pues este al tiempo al tiempo ¿qué más nos queda? porque la verdad esto es muy tardado muy perezoso y tenemos que sujetarnos a las reglas que arriesgan las leyes No sé si decirlo yo siento que sí porque si es este si nos sujetamos a las leyes sí se puede parar sí se puede parar pero hay otra cosa que definitivamente pues mejor la dejamos así es difícil decir cosas que prácticamente después uno tenga que que arrepentirse pero yo me yo me sujeto a lo que son las leyes y siendo las leyes yo tengo todo el derecho de hacer lo que yo quiera con el nombre de los yonics ¿pero no las he hecho? no no, no las he hecho algunas veces sí sí paramos este uno de los bailes aquí pero hay otras cosas más más difíciles de explicar y yo mejor me espero a que todo esto se resuelva como se debe de ser ¿están trabajando para alguna disquera o están trabajando de manera independiente? independiente independiente estamos posiblemente estemos este más con más tiempo podamos conseguir una disquera tengo varios ofrecimientos pero me quiero esperar a ver que tal funcionamos ¿como en terrazas? ah no, no, no nosotros vamos este gracias a Dios este en lugares grandes la gente se ha portado muy bien con nosotros nos ha aceptado muy bien a los muchachos mi respeto para mis compañeros de maravilla en un escenario saben desenvolverse saben interpretar y sobre todo una disciplina que les digo yo que cuando estemos interpretando una canción debemos estar atentos a lo que estamos haciendo la gente la gente interesada en seguir su trayectoria saber lo que están haciendo ¿cómo lo pueden publicar bien en las redes sociales? ¿cómo se aprende? muy buenas noches muy buenas noches estamos ahí en Facebook en la página como los Yonix y también los Yonix MX y Johnny Bar Music así también nos pueden encontrar en YouTube estamos ahí como Johnny Bar Music así que no hay ahora sí que no hay este duda ahí está Johnny Bar ¿y en YouTube tienen ya videos? sí de hecho está lo más bueno que tenemos dos problemas que ya está ahí en YouTube para el que lo quiera ver un video muy bonito que le hicimos con todo el corazón oye si de repente hay compositores interesantes que pudieran grabar algunos de los temas ¿ustedes también aceptan temas nuevos de un posteo nuevo o ya tienen algún compositor de cabecera en el grupo? aquí el que elige es Don Dono nosotros estamos abiertos para cualquier persona que nos quiera entregar algo interesante con mucho gusto los recibimos ahorita que empezamos afortunadamente los compositores que han trabajado que han trabajado con los Johnny de hace muchísimos años como Roberto Beléster Javier Santos Jesús Navarrete luego luego se apuntaron con nosotros y tenemos temas muy bonitos de ellos y estamos abiertos como dije antes a que cualquier compositor que que se quiera acercar aquí con nosotros con mucho gusto lo atendemos oye como les fue con el temblor que pasó hace rato ahí en Acapulco el desastre que pasó en Acapulco pues bueno aquí mi compañero Beto es el que vivió todo eso él te puede explicar no pues algo increíble eso del huracán que nos pegó el lotis ahí en Acapulco si estuvo muy feo la verdad por haberlo vivido casi durante más de tres horas escuchar el zumbido del viento como se quebraban cristales como volaban tinacos y todo eso fue algo muy muy impresionante que he comentado con gente adulta y me dicen que ellos en toda su vida no habían vivido nada parecido tampoco así que si fue algo muy muy feo la verdad pues son varias versiones que bueno que la una la que pasó Beto otra la que pasó mis compañeros como es este Carlitos él vivió y desgraciadamente